Saludos, bienvenidos otra vez a otro nuevo vídeo de UBETES y en esta ocasión continúo con la serie de vídeos que voy a hacer de este Kickstarter de UBETES que nos traía de Unalign, Anarchum Bones y Dancer Macabre en esta ocasión voy a abrir el mazo de Unalign 1 y vamos a ver el contenido y qué es lo que nos trae bueno la pestañita vale vamos a empezar por los vampiros vamos a ver, excelente, vampiro buenísimo, para mí mis 10 es con este vampiro Abid Bin Ajit, Scholar of Myros obfuscación, celeridad, extinción y ausped capacidad 7 camarilla y maldición de la sangre, vale, no puedo hacer diables, me parece brutal mi certificado de aprobación y matricula donar vale, pues tenemos dos Al-Arsad Am de Alamud, este vampiro ya nos vino en otra ampliación, no me acuerdo en cuál es un capacidad 9 con ausped, celeridad, obfuscación, extinción y taumaturgia camarilla durante la primera ronda de combate puede usar cartas que requieren taumaturgia que no son utilizables durante la primera ronda de combate por ejemplo, muro de llamas, por ejemplo, si lo avanzamos se convierte en un círculo interno con más 1 sangrado y 4 botazos vale, muy bueno vale, grupo 2, por cierto, Abid es de grupo 6, vale vamos a ver, un par de Enam grupo 3, príncipe de Córdoba camarilla y extinción avanzada presencia, obfuscación y celeridad bueno, príncipe, un mazo de votos muy bueno, me parece bueno, hombre yo, bueno, no me parece nada mal porque son dos votos, puedo utilizar segundas tradiciones tiene presencia para votar para extinción, para violentar, etc bueno, Flavia vampiro, buenísimo, correcto excelente grupo 6 comba con 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 Abid estos van en un mazo estos hacen un mazo directamente hacen un mazo estos dos sin problema y muy bueno nada que decir esto es aprobado certificado y Magna y Magna grupo 6 extinción obfuscación avanzada presencia y fortaleza y celeridad tiene un voto es independiente no es anarca bueno, todos los que hemos visto son independientes o camarilla vale tiene un voto en referéndum que los llame o sea, que que tiene dos votos en los referéndum que llame es casi un príncipe no está mal no está mal presencia y obfuscación ni tan mal bastante bueno me gusta vamos a ver Matthews Kazimirsky Biker of Blood una especie de 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 Valkyria pero en asamita y en tío extinción básica celeridad avanzada saba grupo 6 si es saba y no es mano negra se puede hacer mano negra con una acción de manos sigilos que le cuesta está muy bien no está nada mal muy bueno Omer correcto de 5 extinción avanzada aceleridad avanzada afuscación muy bueno grupo 6 bien Rebeca camarilla príncipe de Atenas celeridad dominación afuscación y extinción avanzada esto es un pepino de vampiro grupo 3 muy bueno muy bueno durante el paso de políticos de un referéndum Rebeca puede descartar descartarse una carta que requiera para ganar dos votos encima me parece buenísimo este vampiro muy bueno grupo 3 de los de Timice All School Wise Frog ofuscación extinción de herida a osped camarilla capacidad 5 grupo 6 mientras está los golpes tienen filetra en combate con vampiros más jóvenes no me llama mucho pero bueno no es malo vale tiene una habilidad buena tiene una avanzada tres disciplinas básicas no está mal yo a mí no me gusta pero no es mal vampiro Brunilde bueno ya Brunilde ya la conocemos de sobra CJ grupo 5 capacidad 4 fortaleza avanzada protea buen vampiro independiente Dr. Sutton Gasagwai independiente capacidad 6 grupo 4 protea fortaleza avanzada hospital y malismo muy bien correcto Malcom correcto también tampoco vamos a a pararnos y las Valkirias las Valkirias nuevas con el nuevo dibujo son exactamente idénticas solo queda cambiar el dibujo pues muy bien cuatro Valkirias muy bien un Kiasit capacidad 7 grupo 6 Shabbat obtener oración mi terceria fortaleza dominación y Auspex y puedes reclutar un Changeling aliado como si tuviera los requerimientos para jugar esta carta mientras él está ready los Changeling te cuestan uno menos de pull de pull pues no está mal este se puede usar para los aliados Changeling de los gangres el antitribu no está mal no está mal vale Ragnos básico de 2 capacidad 6 en grupo 6 perdón fortaleza y tiene más un tercer contra seguidores de 6 pues mira tiene una habilidad que no es mala es muy específica que no rara ver la vamos a salvo que tengamos seguidores de 6 pero bueno es uno de 2 con su fortaleza y básico al amigo de los escobros Anokian estos de los que explotan Deliviestad of the dark es capacidad 7 4 disciplinas estupendo tiene más un intersec contracciones dirigidas a randos que tú controles muy bien el dibujo no es malo pero bueno tampoco me vuelve loco y fortaleza quimilismo animalismo y presencia pues no está nada mal me gusta no es más vampiro Divita Cloudhide esta creo que venía en el anthology bastante bien Doctor Lauren Matthew también venía en el anthology este va genial para los mazos de Nightmare Nightmare Curses de cosidos de los de ospo y quimerismo también venía en el otro en el anthology Iago Castile Saba más uno Interceptar importante este detalle capacidad 8 animalismo quimerismo fortaleza y obtiene vibración ojito que puede meter en Tombems estaría gracioso bueno este no lo había visto Iván Creyenco avanzado que el grupo 2 capacidad 10 los cortes de equipamiento le cuestan dos menos de pull o blood sangra de más uno sangrado y si lo avanzas más una fuerza potencia fortaleza quimerismo y animalismo y ofuscación básica pues está muy bien no está nada mal carmenita me gusta el dibujo no está mal fortaleza alimentación quimerismo y animalismo arzobispo de Leisbon con lo cual dos botes y puede quemar un equipo o localización con moción directa que cueste uno de sangre bueno en la línea de los rastros bastante bien muy bueno sanjay chakravarti quimerismo y animalismo avanzado si si perfecto grupo 6 muy bueno estos son vampiros buenos best gate otro otros rastros este sabat priscu o sea que hablamos de tres posibles votos puedes jugaciones políticas cartas de acciones políticas del cementerio de otro matusalén como si estuvieran en tu mano cuando la debes quemar la removes del juego pues está muy bien más uno sangrado y presencia para tener botito taumaturgia que raro fortaleza quimerismo y animalismo me gusta es muy curioso Claudio Severino si estás ready puedes usar una fase de descarte para ganar una carta requeriendo taumaturgia para usar vale y ganar un pool vale puedes usar una fase de descarte en vez de descartarte normalmente te descartas de una carta de taumaturgia y ganas un pool vale y si lo avanzas puedes quemar uno de sangre para tener más uno sigilo bueno y además tiene fucación dominación ausp perdón me estoy escorando un poquito con el vídeo perdón y celeridad pues no está nada más solo viene uno vale y bulsku avanzado te dice tiene más unos sigilos durante acciones dirigidas a una localización o a un equipo vale como robar una localización o robar un equipo o destruir un equipo vale más una fuerza y si lo emergeas y avanza príncipe de Budapest tiene buenas disciplinas presencia auspé avanzado bueno teniendo dominación pero un poco raro vale y grupo 5 no está mal vale pasamos a las cartas de biblioteca piel de oso berskin animalismo y protean solo la usas antes de que el rango sea determinado un vampiro solo puede jugar uno cada combate a básico esta ronda gana más una fuerza y puede prevenir uno de daño y avanzado este combate ganas una fuerza y puede prevenir uno de daño bueno está bien no está mal buena carta cuatro nos vienen damn the hell's rival extinción vale frenesí solo la usas antes de que el rango sea determinado un vampiro solo puede jugar un damn of the hell's rival cada combate vale ante el rango la juega y una este combate cada golpe o efecto de daño hecho contra el oponente contra de opposite minion inflige más uno al daño muy bien y el avanzado además de lo de arriba este combate y este combate los golpes cuestan al oponente uno de sangre adicional o de vida y ellos pueden elegir no golpear está bastante bien no está nada mal cuatro damn the hell's teniendo en cuenta que esta carta no tiene ningún coste la jugamos tanto a veces como avanzada bien un Enoia creo que venía en el marzo de 25 aniversario focus de blood vienen cuatro esta solo la usa asamita pide solo la usa antes de que el rango sea determinado solo puede jugar uno cada combate pone esta carta y uno de sangre en este asamita este vampiro puede quemar esta carta para reducir el coste de una carta de combate que él juegue en uno de sangre vale o sea le colocas uno de sangre al vampiro y le pones esta carta y si tienes alguna carta que te cueste blood la quemas y reduces un nuevo coste no está más cuatro bueno hell of mirrors solo la usa durante el primer rondo de combate maniobra este vampiro quema es quimerismo vale este vampiro quema uno de sangre para cancelar el golpe del oponente como si hubiera sido jugado y su coste no es pagado el minion puede elegir otro golpe un vampiro solo puede jugar un hollow mirror a superior cada combate y solo lo usa durante la primera ronda de combate bueno no está mal me surge una duda con el focus de blood porque tú pones esta carta y uno de sangre en este asamita dice este asamita puede quemar esta carta para reducir el coste de combate que él ha jugado en un blood pero es put discar o sea que esta carta se queda puesta en el asamita y ya tú decidirás cuando cuando la quieres quemar o no en otro posible combate o más adelante creo me da a mí que esta carta se queda que no se va después del combate si no la has utilizado con lo cual creo que mejora bastante si estoy equivocado decírmelo y corregirme a los mirrors no está mal bien ilusory recursos resources vale quimerismo acción que no nos cuesta sangre pone esta carta en juego con un contador durante tu fase de enderezado un vampiro ready con quimerismo que tú controles puede mover uno de sangre a esta carta vale tú puedes quemar X contadores de esta carta para reducir un sangrado en X además en superior esta carta viene en juego con dos contadores si es como un reducir sangrado en mesa y además le vas poniendo contadores aquí a la a la carta gratis sin acción ni nada no la veo nada mala vale priority contract esta va a venir en los en los mazos nuevos creo me parece dice elige un asamita es único un contrato y es trifle con lo cual podríamos jugar otra master elige un rey de asamita que tú controles y pones esta carta en un minion controlado por tu presa el asamita elegido puede entrar en combate con el minion al que le has colocado esta carta con más uno a sigilo como acción directa vale y si el minion que tenga esta carta va a a la va a dejar la red y región ya sea porque se queme o porque vaya a soport quemas esta carta y ganas tres pules no está nada mal vale rewilding te dice que quema una localización y dos pules de su controlador joder buenísima sanguina en transmen antes que el rango sea determinado un vampiro puede jugar solo un sanguina en transmen cada ronda celeridad y extinción vale el minion oponente no puede esquivar y el minion oponente no puede jugar con finales de combate esta ronda buena carta aunque ahora ha salido la acción esta que es bastante mejor pero bueno eso no quita que sea una mala carta escal un escal más una opción de sigilo requiere gangrel no titulado con capacidad 5 más única pone esta carta en este gangrel y lo endereza sale gratis o sea la pones y te pones de pie este gangrel no titulado tiene más dos votos en referéndum llamado por gangrels por un gangrel cualquier no titulado gangrel más antiguo puede robar esta carta con más uno sigilo bueno muy buena no está mal suspensión of dislef que vienen cuatro más un quimerismo sangrado con más uno sangrado y a superior reduce vale las cartas de reducir sangrado o cambiar el objetivo como un deflection les cuesta uno más de vida o de sangre pues está bastante bien y un par de cephir que ya hemos visto que esto venía en el en el creo recordar en el anthology pues este es el mazo creo que que es